Música Lucena asuma más de un mes sin nuevos contagios de coronavirus y 10 días sin contar con casos activos en el municipio. La escasa incidencia del COVID-19 en Lucena ha sido corroborada por el análisis de las aguas residuales que llegan a la estación depuradora de aguas de Lucena, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno. Se ha hecho un estudio de los residuos de la ESET, de la agua, y lo ha hecho tanto aguas de Lucena junto con el área de servicios preventivos y se hizo desde el 14 de marzo hasta ahora. Y afortunadamente nos ha dado que no ha habido contagio en Lucena, desafortunadamente. Que lo que ha habido ha sido puntual, puntual de que ha venido más bien de fuera. Pese a todo, Moreno insistió en que es tan necesario como hace unas semanas que la población no baje la guardia y mantenga las medidas y recomendaciones sanitarias de distanciamiento social e higiene personal, así como de uso de la mascarilla. Con colaboración de los voluntarios de protección civil, José Pedro Moreno ha anunciado que se pone en marcha en estos días una campaña de distribución social divulgativo entre los clientes de bares, restaurantes, comercios y lugares de copas, una medida que el concejal lucentino considera necesaria para evitar que se produzcan rebrotes o nuevos contagios en estos lugares especialmente vulnerables por la aglomeración de gente. Según el Edith Lucentino, es necesario evitar a toda costa un rebrote en Lucena. Nosotros, desde las posibilidades que tenemos desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, os quería informar de que vamos a hacer esta campaña donde, no sé si los veis y ahora os enseñarán unos trísticos, que vamos a pasar por todo lo que es veladores, todo lo que son bares, todo lo que son bares de copas, para que la gente vaya tomando conciencia. Esos trísticos, fundamentalmente, se los tendremos que poner en conocimiento primero a los bares y a las zonas de veladores, donde hay que guardar una distancia de metro y medio, donde hay que guardar una distancia de más de 25 personas no reunidas, donde tenemos que tener la mascarilla puesta en la calle cuando andemos, donde de alguna manera tenemos que tener la higiene del gel, nosotros y los distintos bares. Y cada vez que se sienten unas personas, que se desinfecten, porque si no podemos tener problemas. Y tenemos que controlar las masas, hay muchas masas descontroladas. Yo tengo que decirle a los ciudadanos y ciudadanos que no podemos tener un policía. Hay aquí en Lucena puntos vulnerables porque la gente joven, más joven, de menor edad, no está tomando conciencia. Nosotros estamos, de alguna manera, es una campaña pedagógica, pedagógica, de enseñar, de intentar que todo Lucena tomemos conciencia. Nosotros la semana pasada denunciamos un establecimiento de comercio de copas porque no cumplía las normas de estar a la hora que tenía que estar cerca. Intentamos, por todos los medios, que se haga de la forma más civilizada. Si hay que tomar otras medidas, se tomará, te explico. Pero vamos a ir concienciando, porque siempre, la multa siempre está ahí. Y de alguna manera habrá que multar y se estará multando porque no se cumplan las normas. Pero tú sabes lo que está pasando, que nuestra policía va y cuando van mucha gente, cuando los ve venir, se pone la mascarilla. Y cuando se va, se quita la mascarilla. Eso está ocurriendo. Lo mismo que está ocurriendo, que muchas veces cuando están en una zona donde hay muchas quejas de ciudadanos de que por la noche no se descansa, cuando se desaloja la gente, vuelven al rato. Y la policía, tenemos los recursos que tenemos y muchas veces tenemos que estar en muchos sitios. Pero sí es verdad que estamos haciéndolo y hemos puesto refuerzos y estamos haciendo lo imposible. No, 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 no. Gracias por ver el video.